a todos ustedes, mis amigos, hermanos, hermanas, amigos y amigas, compañeros de trabajo, compañeros de la liga, todos, la persona que tengo ahí en mi lista de personas, de seguidores, que bueno es el señor que nos permite estar aquí con todos ustedes, y hoy vamos a continuar nuestra serie de testimonios, donde tenemos cada vez que nos juntamos aquí en esta plataforma de Instagram, la idea principal es conversar con alguien y hablar de lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona, y para nosotros es un gran privilegio, vamos a estar conversando con una persona a la cual yo quiero mucho, así que le estoy dando la bienvenida a todos ustedes, que bueno, Merbos está aquí con nosotros, Elsa se unió, un saludo, mi prima amada, Anita, también está Anita Hernández, Ana también, mi querida nena. María, desde allá, desde allá, mire, desde allá, de la, de Samaná, de las terrenas de Samaná, María, qué bueno que estás ahí, que pudiste conectarte con nosotros, hola mi amor, Ana, toda la familia Villamán, Mayer, oh, mi hermano Mayer, Mayer está aquí con nosotros, claro, el Manny, Manny, te bendigo, mi hermano, qué bueno, quédateme ahí, no te me vaya, quiero que todos ustedes se queden ahí, escuchar todo lo que vamos a compartir con nuestra invitada de la tarde de hoy, estoy seguro que seremos en gran manera edificado con lo que vamos a conversar con nuestra invitada en este día. Junior Santana, desde Villaduarte, para el mundo, qué es lo que hay, hay mucha Ana, hay mucha Ana en mi familia, definitivamente, mucha Ana, hermosa toda, qué bueno, qué bueno, Albert, Albert también está aquí con nosotros en este conversatorio, en esta tarde, qué bueno es el Señor, gloria a Dios, amén. Dios es bueno, miren, que hoy nos permite compartir con ustedes un día más, yo no sé, Jesús Méndez, mi hermano Jesús Méndez, bendigo mi hermano Jesús Méndez, allá de Venezuela, gloria a Dios, mi gente de Venezuela, bendigo a mis hermanos allá en Venezuela, inmaculada corporal, esa sí vive lejos, porque esa vive aquí en mi casa, esa está cerquita. Si se puede hacer preguntas, claro que sí, se puede hacer preguntas, claro, claro. Miriam Casado también se está uniendo a nuestro conversatorio en esta tarde, qué bueno, qué bueno. Yo no sé cuántos de ustedes que están aquí conmigo en este, en este en vivo, se detuvo a darle gracia a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, pudo darle gracia al Señor por el día, porque, amén, Marian Casado, bendiciones. Mire, si hoy nosotros tuvimos la oportunidad de estar vivo, de estar sano, no fue porque nosotros quisimos, fue por la misericordia de Dios. Así que, lo primero que hay que hacer, Ulda, mi prima Ulda, bendiciones allá en Puerto Plata, Yarisa Collado, amén, bendiciones, qué bueno. Lo primero que tenemos que hacer en todo esto es darle gracia a Dios, darle gracia a Dios, porque Dios ha sido bueno para con nosotros, que nos permite la oportunidad de vivir, de ver esa luz, de ese nuevo día, de ver. Por ejemplo, desde aquí yo puedo ver el mar, puedo ver el sol cuando sale, cuando se acuesta, la nube. Qué bueno que Dios nos permite ver todo eso, respirar. Dios nos permite respirar. Todo esto son favores de Dios. Esto es el favor de Dios para nosotros. Así que, mientras esperamos nuestra invitada, podemos nosotros, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mientras esperamos nuestra invitada, podemos nosotros darle gracia a Dios ahí. Sí, Señor, gracias porque nos diste la oportunidad de vivir, nos diste el chance de tener un día más de vida. Y lamentablemente, en nuestro país, cuatrocientas y pico de personas ya han perdido la vida por esta situación, de esta pandemia. Entonces, nosotros somos dichosos de que no nos ha tocado. Le damos gracia a Dios, que Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y estamos aquí. Qué bueno. Así que... Vamos a ver, nuestra invitada ya. No le cogió el tapón. Heidi, Dios te bendiga. Qué bueno. Aquí llegó nuestra invitada. No le tocó el tapón. César Guillaman. Hola, hola, hola. Hola, mi amor. Bienvenida a nuestra conversación, a nuestra tarde de testimonio. Gracias. Qué bueno. Gracias. Ya hay un grupo de personas esperándote. Así que... Saludos a todos. Qué bueno, qué bueno. Mi familia que me está viendo, a tus seguidores de la iglesia. Muchos saludos a todos. Amén, qué bueno. Yo conozco algunos. Sí, sí, sí. O por lo menos algunos nombres me parecen conocidos. ¿Tú conoces a Junior? Junior, sí. Junior. Tú creo que recuerdas a Eddie. Eddie. Eddie, qué bueno. Te están saludando, te están saludando ahí. Bueno, María, mi querida María. Nosotros a ella en la familia le decimos María, pero su nombre es Ana Hernández. Ella cambió su apellido desde que se casó. Perdió su apellido. Lo tiene ahí guardado. Pero qué bueno. Sean todos. María, le decía a la gente, antes de tú llegar, que hoy debemos darle gracias a Dios porque nos permite estar vivos. Dios nos dio... Mira, ahí está mi papá, tu tío. Así le voy a llamar. Así le voy a llamar. Se une a este conversatorio en este día. Vamos a saludarlo. Le decía, María, toda la gente que estaba ahí, que hoy nosotros debemos darle gracias a Dios de que estamos vivos. Y le decía que cuatrocientos y pico de personas en República Dominicana han perdido la vida por esta situación de esta pandemia. Entonces nosotros somos dichosos de que hoy Dios nos haya dado la oportunidad de vivir. Dice César, esa es mi hermana. Y ese es mi hermano. Ay, ay, ay. Una de tus primas queridas se ha unido. Dorca, Dorca. Ay, sí. Y Ivana, bienvenida. Todo mi hermano Wiley, un líder de joven aquí en República Dominicana. También se une a este conversatorio. Ana, así que mucha gente, yo sé que va a ser bien edificado por lo que Dios te ha dado, lo que dio tu trabajo profesional. Todo eso de lo cual vamos a hablar en este día de hoy, en esta tarde. Señor, gracias por permitirnos conversar con mi querida prima. Gracias, Señor. Te pido que tú seas con nosotros, que todo lo que conversemos sea de edificación para todo el que escuche. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, María, queremos que tú nos hable de tus inicios, de dónde tú eres, dónde fue tu niñez, cómo fue un poquito de ti. Bueno, pues como tú sabes y muchos de los que están en línea, pues yo nací en Puerto Plata. Estuve en Puerto Plata hasta los 14 años. Criada en una familia hermosa, la familia Villamán-Vázquez o Vázquez-Vázquez-Vázquez, que es por mi papá. Y rodeada de muchísimo amor, incluyendo amor extendido, no solamente del vínculo cercano, pero mis primas, que las quiero como si fueran mis hermanas, mis primos, que los amo también de igual manera como si fueran mis hermanos. Entonces tuve una niñez muy, muy bendecida, muy feliz, gracias a Dios. Qué bueno. Y María, nos dice que hasta los 14 años, ¿te fuiste de Puerto Plata a qué edad? A los 14 años. A los 14. Sí, a los 14 años fui a los Estados Unidos, específicamente Brooklyn, New York. Ok, María, yo sé que para un dominicano, una dominicana que llega, por ejemplo, a esa edad, una jovencita de 14, 15 años, es un poco difícil el cambio. ¿Cómo fue el cambio de ambiente para ti? Fue completamente un shock en todos los ámbitos porque, primero que nada, llego a los Estados Unidos en el 89, creo, donde a un barrio de Brooklyn donde lo predominante era las drogas, ver personas en las calles por causa de las drogas, ¿no? Tener que adaptarme a esas nuevas realidades, estar viendo todas esas cosas, además de sentir la nostalgia por haber dejado atrás lo que para mí era mi vida, ¿no? Tener que adaptarme al clima, al idioma, fue bastante chocante. En esa etapa, en esa etapa, tú, tú, 15, 17, aún tú mismo, 18, cuando entraste a la escuela, ¿tuviste algún tipo de, por ejemplo, de discriminación por el hecho de ser latina? Quizás no tenía un dominio así del idioma. ¿Cómo fue esa parte? No, fíjate que no, porque en Brooklyn, Nueva York, es un melting pot. Hay demasiados latinos en Nueva York, en Brooklyn, y nunca me sentí que yo no era parte de ellos, me sentí como una más. Aparte de que cuando yo llego a los Estados Unidos y comienzo a la escuela, en ese entonces había lo que se llaman programas bilingües. Entonces, mis clases, por cierto tiempo, me las daban en español, con niños igual que yo, habían llegado de esos países que no hablaban el inglés. O sea, nunca me sentí discriminada en ese aspecto. Pero, claro, me tuve que acostumbrar a lo que es la cultura de la educación aquí, que es diferente, o era diferente, no sé ahora, a lo que yo vivía en República Dominicana. Ok, entonces, María, en ese tiempo donde tú ya estabas, qué sé yo, en el bachillerato, ¿tú decides, luego que termina tu bachillerato, irte a la universidad? Sí, o sea, para mí siempre fue una de, yo sabía que yo iba a ir a la universidad, porque mis padres no fueron a la universidad, y era como que se sobreentendía, que ellos esperaban que yo fuera a la universidad. Para mí nunca fue un, puede ser, yo tenía esa certeza que ese era el camino que yo tenía que coger, tomar, ir a la universidad. Y entonces, María, esa parte es muy interesante cuando tú decides irte a la universidad, porque muchos latinos, pues, deciden, qué sé yo, trabajar, y no dan el paso, el paso siguiente de adquirir una profesión en aquel país. ¿Fue difícil para ti en cuanto al ambiente universitario, la presión de grupo, que, cómo tú manejaste la presión de grupo en Estados Unidos? La universidad sí fue difícil para mí, por, por varias razones. Fue difícil para mí, porque, entonces, al ir a la universidad, nos separamos del grupo de amigas que ya traía desde High School, la escuela secundaria, que era un grupo, que una de las cosas que a mí me ayudó, por ejemplo, fue elegir muy bien con quién yo me socializaba, porque eran muchachas jóvenes que tenían los mismos ideales que yo, y por eso seguíamos un patrón. Cuando nos graduamos, cada quien se va por su lado, entonces, es como que, me sentí muy sola en el proceso de la universidad, porque ahí sí como que no encajaba mucho, porque ya no tenía el grupo de amigas, y era, ahí era completamente en inglés, tenías que aprender o aprender, pero yo siempre, pero yo siempre me enfoqué que yo iba a la universidad a aprender, a estudiar y no a convivir prácticamente. Y como iba a la universidad desde mi casa, no como algunos niños que se van fuera de casa a vivir en la universidad, pues realmente era tolerable, y gracias a Dios nunca, 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 a pesar de tener quizás la presión, pero no era una presión que yo no podía soportar, porque gracias a Dios el Señor me ha dado siempre el discernimiento de que yo no sigo lo que otros digan solamente por seguirlo, yo tengo que tener un convencimiento propio de que eso es lo que yo quiero hacer, y eso creo que me ayudó mucho en saber decir no a ciertas cosas. Wow, esa parte es sumamente interesante, saber que tú, que tú, que tú no te, no te dejaste llevar, qué sé yo, de la presión, de, de, de tener tu propia convicción, y me gusta esa parte, de tener tu propia convicción, porque cuando uno, qué sé yo, cuando una persona no tiene convicción propia, se deja arrastrar muy fácilmente. Y quiero ahora, María, qué sé yo, hacer como un pequeño, un pequeño cambio, y hablar un poco de lo que es tu vida espiritual. Tú naces en un hogar cristiano, ¿verdad? Nazco en un hogar cristiano, porque mi mamá, desde que yo recuerdo, supongo que desde muy pequeña, ella era cristiana, yo nazco bajo la, la, la creencia cristiana. Crezco en la creencia cristiana, en el evangelio, y ya tenía ese fundamento cuando vine a los Estados Unidos. Ok, y entonces, ¿cómo tú logras, María, mantener tu relación con Dios en medio de una cultura tan liberal como la que hay en Estados Unidos? Pues mi relación con Dios en sí es un proceso largo. Ok. Que tiene etapas, que tiene sus etapas, cuando llego a los Estados Unidos, vengo con el fundamento de lo que es el evangelio, que me había sembrado ya en República Dominicana por mi mamá, mis tíos, donde la iglesia que yo iba, pero llego a los Estados Unidos, no me reúno, no tengo iglesia para reunirme, porque la iglesia donde yo iba en República Dominicana, la que había cerca de nosotros era bastante lejos, y era en inglés. Entonces, en ese proceso, porque no te voy a contar cada, creo que cada cosa, pero comienzo a ir a una iglesia pentecostal, como en, una iglesia pentecostal, y por, por diferencias de ideales, diría yo, me, me sugieren, de la iglesia de República Dominicana, que era mejor que yo no me congregara, cosa que, que no tiene lógica, pero en ese entonces pasó. Y, dejo de congregarme, obviamente, una joven que deja de congregarse, pues, espiritualmente, mi vida bajó. Aparte de que, en esa etapa de mi juventud, de tener razón hasta los 14 años, quizás yo era cristiana más por convencimiento de otros que por convencimiento propio. Entonces, cuando ya no me reúno, pues, obviamente, no leo la Biblia igual, no tengo esa comunión con Dios, y, pues, espiritualmente, me engüe, ¿no? Ok, ok. Y, entonces, esa parte que tú nos cuentas de que tu relación con Dios comenzó un poco amigual, debido a que no te estaba congregando, no tenía, qué sé yo, ese roce con personas de tu misma fe, de juntarte con grupos, quizás jóvenes de tu edad en ese momento, que buscaban la misma, era la misma intención de buscar a Dios, y eso. Pero tú, en esa etapa, ¿tú comienzas a ver cosas como que te interesaban en el mundo, que te llamaban la atención, o tú seguiste tu relación con Dios tímidamente? Yo seguí mi relación tímidamente, muy mínima, pero, obviamente, me comenzaron a interesar cosas que, de donde yo venía, no se veía bien. Por ejemplo, usar pantalones, cosas que en la República Dominicana yo no podía usar pantalones, o quizás ponerme unos aretes, que, obviamente, ahora no es así, pero en ese tiempo, pero no te puedo decir que a mí me interesó cosas que fueran como, oh my God, o que se considerarían pecado, pecado, simplemente cosas de, llego a los Estados Unidos, quiero usar un pantalón, y sé que no puedo usar un pantalón, y tener que lidiar con eso, y, y, pero cosas así, como usar un pantalón, usar maquillaje, abrirme las, las orejas por primera vez, fueron esas cosas las que, las que, con las, una de las cosas que las que yo tuve que lidiar. Entonces, María, mira, porque queremos que, esto es un conversatorio muy abierto para que sea de edificación a muchas personas, que quizás pasan o están pasando la misma situación que tú. Cuando tú me dices todo eso, yo te, yo quiero preguntarte, ¿tú entiendes que un sistema, en ese momento, quizás religioso, legalista, espiritualmente o emocionalmente o como persona, tú entiendes que te, te marcó en esa etapa de tu vida? Absolutamente. Más adelante me marcó más, pero en ese momento entendía como, yo siempre he sido muy, como que muy pensante hacia adentro también, ¿no? Y buscando cosas que me, que me, que me ayuden también emocionalmente. Entonces, llegó un momento que, gracias a Dios, primero que nada, mi mamá es una mujer que es muy cristiana, pero nunca me impuso el evangelio, como quizás otras personas lo hubieran hecho. Cuando yo le digo a mi mamá que quiero usar pantalones, que quiero maquillarme, que quiero usar arete, sus palabras sabiamente fue, eso es entre tú y Dios. Tu salvación es entre tú y Dios, no yo. Ya yo hice mi deber, que fue enseñarte desde joven lo que es el camino del evangelio. Y creo que, que, que eso fue sabio, porque entiendo que cuando se forzan las cosas, uno le sirve a Dios por obligación y no por amor. Correcto. Y cuando es así, eso no dura. Perdón, María, perdóname que te interrumpa. En esa etapa ya tú eras mayor de edad, cuando tú decides, qué sé yo, me voy a poner un pantalón. Yo diría 17. 17. Todavía era un adolescente. Sí. Sujeta ahí a, 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 a las reglas de tu, de, de tu casa, de tu familia, de tu padre. Sí, sí, sí. Pero qué interesante, porque tu, tu mamá te dice, bueno, es un asunto tú y Dios. Exacto, exacto. Cuando tú recibes esa respuesta de tu mamá, tú, la decisión que toma, tú te pones tu pantalón, qué sé yo, que te pinta, tú sabes que espiritualmente eso no te causa ningún daño. En ese tiempo, tú, ¿decae un poco espiritualmente o tú estás pensando, qué sé yo, en tu relación personal con Dios? Lo que yo pensé fue esto, ¿qué hago yo con no ponérmelo físicamente en mi corazón? Yo quiero ponérmelo. Entonces, ¿a quién estoy engañando? No me lo estoy poniendo por, por temor a lo que digan los hombres, o sea, hombre-mujer, o, o por lo que diga Dios. Entonces, cuando entiendo de que Dios conoce mi corazón y que le interesa más mi corazón, entonces digo, bueno, al que le duela, pues, so sorry, so sad, so bad, pero me lo voy a poner. En ese tiempo, mi relación con Dios no era la mejor, porque aparte no había entendido lo que era la relación personal con Dios. Entonces, yo entendía lo que era el evangelio de ir a una iglesia, pero no el evangelio de desafiar uno esa edad. Interesante, interesante, y sí me gustaría, antes, perdón María, antes de tú entrar muy profundo en esa parte, tenemos que hablar un poquito sobre la etapa en que tú te alejas un poco del Señor y vas en el mundo no como la gente piensa. Pero tú con la razón no estabas como en la relación, como sabemos nosotros que a veces estamos en una relación muy tímida, muy fría, sin Dios. Pero quiero que continúe donde te quedaste, y perdóname la interrupción. No, 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 está bien. No sé dónde me quedé, no recuerdo, pero... No, 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 tú hablabas que cuando ya comenzaste a usar todo eso, no te importó que quizás que pensaran los demás, porque tú entendías que era un asunto del corazón, y tú estabas en esa etapa de, qué sé yo, de experimentar esas cosas. Claro, claro, claro. Pero entonces yo entendía que porque yo no me estaba congregando, porque yo no me estaba siguiendo lo que me habían enseñado que era una persona cristiana, pues si yo no me estoy congregando y estoy usando cosas que no deben usar la cristiana, pues entonces ya no me considero cristiana. Entonces, como tú dices, no fue que yo me fui al mundo y hice y desiste, porque no fue mi experiencia. Gracias a Dios, no hice nada de eso. Simplemente el hecho de que la etiqueta que te ponen otros, pues eso te afecta como tú te ves a ti misma, ¿no? Y entonces, María, ¿en qué momento ya tú, bueno, eres una mujer casada, tienes tu familia y todo, gloria a Dios, pero antes de eso tú tienes tu relación, conoces personas en la universidad y todo eso, y te gradúas? Ahora, los logros personales, tu profesión, ¿qué tanto en tu vida, qué sé yo, influyen en tu seguir a Dios o seguir más en tu profesión, en las cosas tuyas personales, en tus metas o logros personales? Claro. Como sabes, yo estudié psicología. Esto te lleva a conocerte y a buscar el crecimiento personal, ¿no? Una de las cosas que a mí me pasó fue que yo fui a una conferencia no cristiana de crecimiento personal y un ejercicio que hicieron en esta conferencia a mí me llevó al suelo, donde yo estaba llorando, pero críticamente. Y dentro de esa dinámica entendí que lo que a mí me faltaba era tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios, ese de que, niña, tú tienes que volver a tener una relación verdadera con Dios. Entonces, mis estudios, de cierta manera, me han ayudado a acercarme más a Dios, por así decirlo, y usar, poder usar lo que es la Palabra de Dios con lo que yo hago profesionalmente. Porque creo que complementa, complementa muy bien, obviamente, la Palabra de Dios lo complementa todo y cuando uno la puede ligar a lo que uno hace en el diario vivir, pues, es como que ganarse la lotería, dirían los del mundo. Amén, qué bueno. Y María, como mencionamos anteriormente, hubo una etapa en tu vida en la cual tú, espiritualmente, tú te enfrías. ¿Hubo algo en tu vida, una experiencia que te hizo, que te tocó fuerte o te marcó de manera en la cual tú, como que entres en esa etapa de rebeldía? Sí, sí, sí hubo algo que, gracias a Dios, ya está más que superado. Pero, como sabes, mi esposo no es cristiano. Cuando conozco a mi esposo, ya no estoy, no estoy, no consideran que estoy en el Evangelio. De hecho, mi esposo lo conozco, no es cristiano. Me enamoro, decidimos casarnos, vamos a República Dominicana para que mi familia esté en esa boda. Y me encuentro con que gran parte de mi familia rechaza ese matrimonio porque entienden que estoy en desobediencia porque él no es cristiano, el yugo desigual. Que es cierto, era muy cierto que estaba en desobediencia y estaba entrando a un yugo desigual. Pero lo que me marcó realmente es que, por ejemplo, de la iglesia que yo vengo en República Dominicana, en ese tiempo, que yo recuerde, el 95% éramos familia. O sea, no era una iglesia donde hay personas de diferentes, no. Lo que yo recuerdo es que éramos familia. Entonces, cuando mi familia me rechaza, parte, no todo, porque gracias a Dios muchos estuvieron presentes, pero entiendo, personas muy importantes para mí, familiares muy importantes para mí, que hacen como, toman esto como, no sé, no quiero abundar mucho porque no quiero ofender a nadie, ni lastimar a nadie, pero lo toman como, yo me sentí como crucificada. Ok. Entonces, entendí que no era lo que yo esperaba, porque yo lo que vi fue un rechazo que entiendo una persona cristiana no debe actuar así. Entonces, no era que yo quería que me apoyaran y dicen, ¡ay, qué bien, te casas con un inconverso, qué bien! Pero entiendo que lo que hicieron, yo esperaba que como familia me apoyaran y no lo hicieron. Cuando esto sucede, yo renuncio a la iglesia, completamente. Ok. Para mí eso fue, a mí nadie me habla de iglesia, porque en la iglesia lo que hay es un bando de hipócritas, en la iglesia ese es el amor de Dios. A mí eso me marcó que fue un antes y un después. O sea, literalmente fue, a mí nadie me habla de iglesia. Esa era tu postura en ese momento. Era mi postura en ese momento. No me hablen de iglesia, porque yo no quiero saber de iglesia. Porque si se supone que en la iglesia donde yo nací, crecí, y donde todos son familiares, me tratan así, imagínate qué voy a encontrar en otra iglesia. Entonces, en ese momento me desligué completamente. Completamente. Pero nuevamente, no fue que me fui al mundo y hice y decidí, y nada. No, no, no. Sino que yo me quedo tranquila en mi casa, leo la Biblia cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando yo me acuerde, pero yo no quiero nada que tenga que ver con el evangelio. A pesar de todo eso, María, ese temor de Dios todavía estaba en tu vida, porque fue lo que te infundió tu mamá desde niña. Absolutamente. Y esa situación o esa diferencia familiar de que tú no recibiste, ese apoyo recibido sembró en ti entonces como ese rechazo, ¿verdad? A lo que es la parte espiritual. Porque en todo esto tú mantenías tu relación con tu familia, pero en la parte religiosa, como ese choque religioso, te marcó. Entonces, yo quisiera que tú hablaras, nos compartieras esa parte del perdón, que uno, si tu testimonio tiene algo interesante, es tu perdón, cómo Dios hizo esa, sanó esa parte en tu vida que luego te lleva a esa reconciliación con el Señor. Y queremos que tú nos compartas un poquito de eso. No solamente me afectó espiritualmente, y sí, yo seguía en comunicación con mi familia, pero no era una comunicación con algunos de mi familia como por obligación, más o menos, no por amor. Y yo lo que se tiene que hacer por obligación, de verdad que me choca, porque hay algo que siempre digo, y es que no me gusta la hipocresía. Y en cierto momento tuve que ser hipócrita con cierta persona, por amor, si se podría decir. Pero todo ese proceso, luego llega en la conferencia que te digo que fui, que no era cristiana, pero que me llevó a los pies de decir, yo necesito acercarme a Dios con toda mi rebeldía de hacia mi familia, con todo el resentimiento, con todo el resentimiento más que nada. Entonces comienzo y digo, wow, necesito buscar una iglesia. Necesito, te estoy hablando más de 19 años, creo. Necesito buscar una iglesia donde reunirme porque yo quiero volver a ser parte de esto. Pero cada vez que ponía, no, esa no, 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 esa no, porque es que en la iglesia lo que hay es hipócrita. Es que no, ¿para qué yo voy a ir a una iglesia? Si ahí lo que hay es, son hipócritas y que cristianos, pero no saben lo que es ser cristiano, porque el amor de Dios, qué sé yo qué. Y en ese proceso pasaron muchísimos años de yo querer, pero sí comencé a desarrollar más intimidad con Dios. Comencé un poquito a leer más la Biblia aquí que allá. Luego me mudo a Georgia, hace 14 años, nos mudamos para Georgia y digo, no, acá sí que voy a comenzar a buscar una iglesia. Encontramos una iglesia, mi mamá y yo, al mes de estar acá. Y como el enemigo no duerme, resulta que vamos a esa iglesia y como a los seis meses pasa algo horrible con el pastor que hizo algo horrible. Y es como que, tú ves, te lo dije que las iglesias, ahí lo que hay es un bando de falsos. Bueno, sigo buscando, ok, pero no me voy a dar por vencida. Buscamos otra rápidamente que, aparte donde yo vivo en ese tiempo, 14 años atrás, somos muy pocos los hispanos que hay ahora y más 14 años atrás. Entonces, encontrar una iglesia latina, porque mi mamá no habla inglés, salimos de esta que hizo un desastre pastor, encontramos otra que también pasó algo. Y fue como que, tú ves, no, es que no, es que las iglesias no son para mí, yo te voy a seguir buscando cuando yo pueda, cuando yo, tú sabes, era como que me presentaban casos de que sí, la iglesia está llena de falsos. Pero, gracias a Dios, siempre se mantuvo mi interés y esa necesidad en mí de tener esa conexión con Dios. Entonces, cabe destacar, Daniel, que aunque mi esposo no es cristiano, mi esposo nunca me ha prohibido a mi buscar de Dios. Es el esposo ideal para mí, ha sido un esposo. Nunca ha sido una oposición. Ah, no, no ha sido una oposición, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Entonces, dejamos de ir a esa iglesia, mi mamá comienza a ir a una, encuentra una, y a ella le gusta, y me dice a mí que vaya. Y yo digo, no, ya a la iglesia, y yo, ya, es que no, yo voy a seguir mi evangelio sola, como yo pueda, pero sola. Y comienza un tío mío a ayudarme, sin que él lo sepa, que es tu papá. Me pone en Facebook a cada, todos los días, yo creo. Yo no sé ni siquiera si se lo he dicho, pero él me ponía en Facebook, Ana, hoy nos toca, hoy vamos a leer tal versículo. Ana, mira lo que te dice Juan. Y yo pensaba al principio, pero ¿por qué tío no me pone lo que dice Juan? En vez de yo tener que ir a la Biblia. Pero eso me obligaba a mí, a ir a la Biblia, porque entendía que, para yo contestarle a él tenía que ver que, para yo decirle amén, tenía que leer lo que me había. Y eso me lleva a como a leer la Biblia otra vez. Aparte de eso, comienzo a ir a la iglesia que mami está yendo, y me gustó, o sea, me gustó lo que vi, me gustó el ambiente, sentí paz, sentí los mensajes muy, muy, muy espirituales. Y comienzo a ir así cuando hay eventos especiales. Pero entonces, hace cinco años y medio, más o menos, viene una prima a visitarnos, mi prima Paula, y me dice, pero mi prima, ¿por qué usted no nos va de lleno a la iglesia? O sea, ¿por qué usted me dice que está reconciliada, que veo que sí tiene un entendimiento de la palabra y eso? Y yo le dije, no mi prima, ¿por qué? ¿para qué? Las iglesias son todas falsas. La gente está, son falsos, todos. Y ella me dijo, lo que le pasa a usted, mi prima, es que usted tiene la mirada en la persona equivocada. Usted está mirando a los hombres. Usted está mirando a los hombres, no al Dios que ellos tratan de servir. Y para mí fue como, wow. Sí, sí, sí. Como, es cierto, yo estaba haciendo lo que me habían hecho a mí, mirando al hombre, que yo miraba al hombre imperfecto, buscando una perfección en algo que no puede ser perfecto, en vez de buscar a Dios perfecto que la gente quería, se exigir. Entonces, eso para mí como que fue como, wow. Es cierto, yo estoy buscando perfección en alguien imperfecto. No, y ella me dijo, en ninguna iglesia vas a encontrar a la gente perfecta. Las iglesias son hospitales que están llenos de personas enfermas, que están tratando de hacerlo mejor. Y yo quizás sabía eso, pero no lo había entendido de esa manera. Y digo, pero wow, pero es cierto. ¿Cómo yo voy a juzgar el proceso de una persona? Y si aún son falsas, mi pesa está ladrando, porque siempre... Ella está en gozo escuchando el testimonio. Disculpen el ladrido de... Pero anyway, entiendo que ella tiene toda la razón. Y entiendo que... Y algo que ella me dijo, está bien, cualquiera puede ser cristiano solo. No se necesita ir a una iglesia para tú ser cristiano. Pero la Biblia nos manda que nos congreguemos para estar rodeados de personas que están con el mismo sentir que tú, que te van a ayudar en tu vida espiritual. Personas que si te ven caída, te pueden levantar, que tú puedas encontrar ese apoyo en otras personas que tienen los mismos pensamientos que tú. Y para mí, de verdad, que eso fue un cambio. Entonces yo digo, es verdad. Tienes toda la razón. Pero aún así comienzo a ir a la iglesia. Así. Digo, yo no vengo aquí a ser amigos. Yo no vengo a estar en camaradería. Yo no vengo en compartimiento. Yo vengo a recibir palabras de Dios. Solamente a eso. Como que fuiste enfocada. Totalmente. Pero como que muy exagerada. ¿Tú me entiendes? Ajá, ajá, claro. Porque era como que... Porque también yo veía que, por ejemplo, en algunas iglesias siempre hay grupitos. Grupitos, grupitos, grupitos. Y yo decía, yo no quiero ser parte de ningún grupo. Yo lo que quiero es venir y recibir palabras de Dios. Yo lo que quiero es esa comunión con Dios. Y así estuvo como por dos años y medio. Que yo iba... Yo no soy odiosa. No creo que soy odiosa. Pero iba y era... Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bye. Adiós. Nos vemos. Se acababa el curso y fue a mi casa. No tenía economía con nadie. Para nada. Para nada. A veces mi mamá se quedaba hablando con alguien y yo le decía, te espero en el carro. Porque yo decía, yo es que no, no me interesa. Como te digo, eso duró como dos años y medio. Luego de ahí entendí que si soy parte del cuerpo tengo que tener comunión con ese cuerpo. Aparte de nada más ir y recibir, ¿no? Y desde hace seis años, cinco años y medio más o menos, gracias a Dios, he estado firme, conociendo, enamorándome de lo que es el Dios verdadero. Porque como te dije, yo venía de algo que entendía que Dios estaba como allá arriba. Un Dios de allá, un Dios que de los no, no puedes, no puedes esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes bla, 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 no puedes na, na, na. Y si tú no querías limpiar, no tienes que ser evangélica. Eso era lo que yo entendía antes. Ahora entiendo que yo me tuve que enamorar de ese Dios para servirle, no porque temo ir al infierno, sino por agradecimiento absoluto de todo lo que él ha hecho por mí. Wow, wow. Es un proceso que sigue, sigue y sigue, ¿no? Que no, no, no estoy en el tope y nunca lo estaré, pero. Gloria a Dios. Qué bueno. Ah, Ana, después de todo esto, Dios te, te, te ayuda a superar eso y eso es una parte interesante en que la gente entienda que cuando tú te congregas, tú vas a encontrar personas con múltiples imperfecciones. E incluso quien está dirigiendo, que puede ser anciano, pastor, alguien en algún momento determinado podría defraudarte con una acción. Claro. Pero ese ser es tan imperfecto como tú. Entonces, tú te enfocaste en ver la imperfección de la persona en la iglesia. Exacto. Entonces, es importante para muchas personas que están escuchando este testimonio de que entiendan de que cuando tú te vas y cumples con el llamado que Dios te hace de congregarte, tú vas simplemente a buscar del Señor allí, a tener comunión con unos hermanos que están en busca de la misma cosa que tú. Entonces, tú vas a usar el salvo. Exactamente. El salvo. María, entonces, quiero preguntarte esto. ¿Qué hace Dios contigo? Por ejemplo, después de ese enfoque en Jesús, tú escribes un libro. Háblanos de esa experiencia. Sí. Después de que yo llego a ese encuentro con Dios, entonces Dios transformó muchísimas áreas de mi vida que tenían que ser transformadas. Gloria a Dios. Menciónan alguna, por favor, de esas áreas que Dios transformó. Algunas, ok. Por ejemplo, sanar mi corazón verdaderamente, verdaderamente sanarlo y esa sanación de ese corazón, entonces limpia lo que es la falta de autoestima. Porque vine de un rechazo que me marcó muy grande. Sí, sí, sí. Y aparte de ese rechazo que me marcó mucho, otras cosas quizás incluyeron a que yo tuviera esa autoestima completamente rayada, que yo no me viera como Dios me ve a mí. Como Dios te veía a ti, gloria a Dios. Y no como los otros querían verme a mí. Entonces, eso de que yo siempre tenía que hacer. Está tremendo eso. De que, del otro, satisfacer la etiqueta que los otros habían puesto de mí. Eso causó una baja autoestima a mí que se manifestó en muchísimas áreas, ¿no? Tuvo Dios que sanar esas heridas para perdonar, para entender que los seres humanos no somos perfectos. Y que así como quizás me fallaron a mí, yo puedo haber fallado a otra persona. Amén. Y que los seres humanos siempre actuamos. En inglés hay algo que se dice, when you know better, you do better. Cuando sabes mejor, tú haces las cosas mejor. Lo haces mejor, la silla. Entonces, cuando me hirieron a mí, no me hirieron porque querían herirme. Era porque entendían que eso era lo correcto. Correcto. Amén. Entonces, entender todo eso, ver a las personas más allá de tus acciones, es algo que a mí me ha servido mucho. Que me sirve lo que hago actualmente. Entender que, que wow, que el enemigo usa. Perdón, María. Dice Benita que tú debes predicar eso. Entonces, es como que, por ejemplo, entiendo que cuando uno dice que acepta al Señor, uno entra a un ring de boxeo. Y tú entras a un ring de boxeo, que la pelea va a ser diferente. Cuando tenía 14 años, la pelea era diferente a cuando tuve, cuando elegí casarme con un inconverso, era diferente. Claro. Y cada etapa tiene sus batallas diferentes. Entonces, como que entender eso. Pero, pero, pero lo que más me ha marcado a mí, Daniel, es conocer a Dios de la manera que creo que ahora lo conozco. O sea, que no es un Dios que está allá arriba, es un Dios que está aquí. Amén, amén. Dios, que cuando yo leo algo en la palabra, yo lo puedo ver en mi vida o conectar en mi vida. No a ese Dios allá, allá, que, que, que me ve para juzgarme nada más. Sí, sí. Porque a veces creo que, que nos, que nos enfocamos mucho en el Dios de, de fuego consumidor. Amén. Y se nos convida enseñar al Dios de amor, al Dios que restaura, al Dios que, que está en tu vida, al Dios que es soberano para ti, no para Moisés, Abraham, para ti, en este momento de tu vida. Entonces. Ana, perdón. Hay un comentario que hace Janer y dice que, Ana, Dios te ha sanado para sanar y, y ya, y ha restaurado para restaurar vida. A Dios sea la gloria. Amén. Amén, amén, amén. Y, y honestamente, volviendo al libro, eh, conectando eso con el libro, entendí que, que parte de mi propósito, porque entiendo que Dios nos crea a todos con un propósito, a todos con un propósito, entendí que, que, y siempre digo, cuando doy charlas a las mujeres, que mi, mi, mi misión de vida es traer sanidad a la alma herida. Amén. Porque mi vida fue muy, muy marcada. Correcto, amén. Y quizás alguien lo escuche y diga, pero, de verdad, porque hicieron eso, te marcó, pero, me marcó. Te marcó, te marcó. Y otras cosas, entiendes, o entonces creo que Dios usa todo, porque otra cosa que entendí es que en Dios no hay coincidencia. Entonces he aprendido a aceptar eso, que todo lo que pasa en mi vida es por un propósito y una razón, y, y tengo yo que averiguar qué, por qué el Señor está, permitió esto. ¿Por qué? Amén. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esto? En vez de resistir eso, cosas malas que pasan, ¿entiendes? Y, 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 y creo que el Señor ha trabajado mucho con el perdón. O sea, me ha, de verdad, enseñado lo que es. Wow, gloria a Dios. Me ha, me ha enseñado a perdonar. Y cuando. Gloria a Dios. Además, creo que pasan otras cosas que me llevan a que, ay, tengo que perdonar. Wow. Pero perdonarlo por convicción también, no falsamente. Porque otra cosa que me pasó, Daniel, es que yo pensé que había perdonado a las personas que me habían herido. Sí. Perdoné, perdoné, perdoné. Pero realmente no era así hasta que me confronté y pensé, pero por qué yo no trato a esta persona como yo trataba a esta persona antes. Wow. Todavía estoy herida. Entonces, sana de verdad mi corazón, Señor, para que yo pueda ver a esta persona con el mismo amor y el mismo cariño de antes. Porque aparte, yo sé que me aman y que me quieren, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, yo creo que el Señor, cada experiencia la usa para glorificarte de alguna manera. Amén, amén. Y lo dejamos, ¿no? Porque quizás, no, a veces no, no, no permitimos eso, ese encuentro con Dios. Amén. Me siento tan identificada con este testimonio santo. Dice una, dice la hermana Yaneri de lo que tú estás compartiendo con nosotros en esta tarde, Ana. Ana, te hacía la pregunta sobre el libro que escribiste. Sí. ¿En qué momento tú recibes, pues, ah, mírenlo ahí, ya ustedes saben, ¿cuál fue tu inspiración? ¿Qué te motivó? Porque entiendo que el conocimiento no compartido no sirve de nada. Entonces, ¿de qué me vale a mí tener cierto conocimiento psicológico, cierto conocimiento por experiencia, si no lo comparto con otra persona, ¿no? Entonces, hablando con una persona, me dijo, tú debes de escribir un libro. Y yo, ay, no, eso es de más, un libro, yo no, no. Entonces, un día me senté y comencé a escribir y simplemente me salían las palabras, no sé, el deseo de querer ayudar a que otras personas sanaran su corazón también. Y que otras personas entiendan el valor que tenemos como seres humanos. El libro mío es más específico para las mujeres, pero es igual para todos, ¿no? Porque una de las mayores causas de depresión y que el enemigo utiliza para dañarnos emocionalmente es el creer que no somos nada, que no valemos. El creer que nuestros pecados son los que nos identifican, son los que nos definen. El querer mantenernos presos por lo que hice ayer. El seguir acusándote de algo que ya el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario, ¿no? Y seguir queriéndote que tú sigas víctima de cosas que ya tú no eres. Entonces, eso causa mucho dolor emocional y cuando hay dolor emocional eso afecta a la vida entera porque te afecta físicamente y espiritualmente. Porque cuando está quebrantado no tiene ánimos quizás para la guerra mental, exactamente. Es una guerra mental que el enemigo usa y que muchos caemos presos. Porque aparte nos fijamos en lo que está afuera. No nos fijamos en lo que dice la palabra de Dios sobre nosotros. Siempre queremos buscar nuestro valor fundado en lo que está afuera de nosotros, en lo externo. Por eso tú ves que se gasta mucho dinero en marcas, en carros, en cosas. Que no está mal, que tenga su dinero y lo pueda hacer, gloria a Dios, aleluya. Pero a veces se hace para llenar un vacío, un vacío que no se va a llenar con nada porque siempre, 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 siempre va a haber algo que tú no puedes tener o que otra persona no te pueda dar. Entonces, cuando tú entiendes que tu valía como persona viene de allá afuera, vas a estar completamente insatisfecho toda tu vida. Pero cuando tú entiendes que tu vida vale porque Dios te creó a su imagen y semejanza, que tú tienes tu esencia de Dios sin ti. Y que, claro, tú no quieres pecar, pero que no hay pecado que Dios no perdone. Que tú solamente tienes que decirle perdóname y venir a la cruz y decir, Señor, aquí estoy. Restáurame, quítame todo lo que tienes que quitarme. Y aprender a verte con los ojos que Dios te dio, eso es, con los ojos que Dios te ve, eso es maravilloso. Y no desde un punto de nuestra identidad en Cristo. Así mismo hice una charla en estos días que se llamaba Nuestra Identidad está en Cristo. Entonces, pero a veces nosotros los cristianos no nos atrevemos a vernos de esa manera porque quizás lo vemos como que es algo egocistista o muy, como muy nazistista, muy, muy del ego, tú sabes. Entonces, yo noto mucho eso en el área cristiana, que no nos atrevemos a reclamar lo que dice la palabra que somos. Lo que somos, sí. María, quiero, ahora, quiero que nos hable un poquito sobre, antes de concluir, mira, Paula se unió a nosotros. Dios la bendiga, ¿verdad? Prima Paula. El trabajo que tú realizas, que trabajas con estudiantes en aquel país, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción al trabajar con jóvenes, quizás que vienen con tanta situación herido, con problemas, con padres, con problemas quizás de droga, divorcio? Todas estas situaciones, ¿en qué te ha ayudado, por ejemplo, tu relación con Dios unida a tu profesión de psicóloga? Una de las mayores satisfacciones la recibí esta semana porque le pidieron a algunos estudiantes que dijeran algo sobre a alguien que ha tocado su vida y a ellos se van a graduar. Y uno de los estudiantes puso, desde el momento que la conocí, cuando estaba en 10 grados, yo llegué roto y usted me ayudó a reconstruirme. Él dijo en inglés, estaba roto y me ayudaste a reconstruirme. La gloria es para Dios. Y dice, no sé qué voy a hacer ahora que me voy a graduar, ¿a quién voy a ir cuando tenga problemas? Porque cada vez venía con un problema diferente. Pero yo creo que algo muy importante, se dice que en la escuela o que con los estudiantes uno no puede hablar de Dios. Pero no es cierto de la manera como lo pintan. Porque, por ejemplo, yo no puedo dejar de ser cristiana porque estoy en una escuela. O en el ambiente que esté yo no puedo dejar de ser cristiana. Todo lo que yo hago va relacionado con mi fe. Santo. Y en todas mis conversaciones, no en todas, pero en muchas de mis conversaciones con los estudiantes con mayor problema. Una de las cosas que yo siempre digo, en mi oficina hay dos, tengo dos cuadros que tienen versos bíblicos. Y lo tengo a propósito para que si alguno me lo comenta, entonces yo me abre una puerta. Entonces yo siempre, yo siempre, una de las cosas que le digo es, dentro de las temáticas de qué pueden hacer para ayudarse. Entonces, ¿cuál es tu fe? ¿En qué tú crees? La mayoría, solamente he tenido dos que no, que me han dicho que no creen en Dios. Pero la mayoría que creen en Dios. Y yo digo, perfecto, gloria a Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer es orar. Y conectarte, lo he conectado con pastores juveniles que van a las escuelas y recogen a los estudiantes los miércoles para llevarlos a sus iglesias. Entonces, todo, todo lo que yo puedo hacer con ellos, muchas veces quizás no he diciéndoles, mira que la Biblia dice esto y esto y esto. Pero sí, siempre le digo, Dios te ve de esta manera. Esto es, esto es lo que tú eres para Dios. Y tienes que ser más livianos si tú se los entregas a Él. Y eso, yo no me puedo desligar de eso. Porque ese es mi fundamento. Y gracias a Dios, nunca me he encontrado en problemas por eso. Pero, por eso digo que la psicología y la espiritualidad hacen una conexión perfecta. Porque aparte, la psicología se trata con el alma y la espiritualidad con el espíritu que van de la mano. Guau, gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, María, yo sé que si seguimos aquí podemos durar un par de horas más contigo. Pero yo quisiera que tú, por favor, te dirigieras básicamente a muchas mujeres que están viendo esta conversación contigo. Y que tú le hablara o le dieras esa palabra a ella de lo que Dios hizo principalmente en tu vida. De esa sanidad interior que Dios hizo en tu vida. Y que tú comenzaste a verte como Dios te veía a ti. Dejaste de ver la imperfección del hombre y te enfocaste en el Señor. Y hay muchas personas, muchas mujeres que quizás se sienten desanimadas, se sienten desmotivadas. Quizás alguien la señaló, quizás alguien le dijo una palabra que la marcó. Alguien hizo algo que todavía necesita ser sanado. Y yo creo que tú te dirijas hacia esas mujeres y luego concluyas con una oración a favor de ella. Para esto, permíteme leer el Salmo 139. Adelante. No lo voy a leer completo, solamente hasta el 14. Porque ha sido un Salmo que a mi vida me ha administrado mucho después que lo logré entender. A veces leemos sin entender lo que estamos leyendo. Pero la palabra se lee en nombre de Jesús. Déjame ver porque no tengo los lentes de leer. O Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, que Dios es omnisciente. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos se son conocidos. No algunos, todos mis caminos se son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y es aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde puedo irme? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Porque tú estás en todas partes, ¿verdad? Él es omnipresente. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrago, he aquí. Allí tú estás también. Si tomara las alas del alba y habita en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encumbren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te subo las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, lo que yo tengo que decirle a la mujer que me está escuchando, a la persona que me está escuchando, es que Dios te conocía desde antes de formarte. Dios conocía cada paso que tú ibas a hacer, cada acción, cada decisión, mala o buena. Y aún así te formó, aún así te creó, aún así te dio vida, aún así decidió que tú tenías que estar en esta tierra. Entonces, si Dios conociendo cada centímetro de nosotros, cada fibra, decide que tú eres valiosa lo suficiente para estar en esta vida, lo que el hombre pueda decir de ti, no tiene validez. Solamente lo que Dios dice que tú eres. Así que, cuando nos fomentamos nuestra autoestima en la identidad de Cristo, lo que el hombre diga es irrelevante. Así es. Así es. Así es. Gloria a Dios. María, vamos a levantar una oración por muchas mujeres, que yo sé que han sido en gran manera bendecidas por lo que Dios ha traído a través de ti en este conversatorio contigo. Amén. Amén. Padre, gracias. Señor, te doy las gracias por permitir usar esta plataforma para hablar sobre ti, Señor. Señor, gracias por cada joven, cada persona, Señor, que hoy se conectó para estar en comunión contigo y con nosotros, Señor. Padre, gracias porque, como dice tu palabra, desde el vientre, tú nos conocías, Señor, y nos formaste de toda manera. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender lo que tú ves de nosotros, Señor. Señor, quítanos la venda que el mundo y el enemigo quieren poner sobre nuestros ojos, Padre, y permite que tu Santo Espíritu selle tu identidad en cada una de nosotras, Señor. Padre, que entendamos que para ti somos joyas preciosas, Señor, que tú nos levantas, que tú eres nuestro consolador, que tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Si estamos enfermos, tú eres el doctor, Padre. Si necesitamos paz, tú eres el consolador, Señor, que fuera de ti no hay nada que podamos buscar, porque tú lo embarcas todo, Señor. Tú eres el amigo, tú eres el esposo, tú eres el padre, tú eres todo lo que el alma del ser humano necesita, Señor. Amén. Restaura, Padre Celestial, cada corazón quebrantado, cada corazón herido, Señor, y trae el bálsamo del perdón, Señor, para que podamos vivir de acuerdo como tú quieres que vivamos, Señor. Claro que en el mundo tendemos aflicción, pero tú nos creaste para que nos glorificáramos contigo, Señor, para que vivamos contigo en plenitud, Padre. Sella en cada corazón, Señor, tu palabra, para que podamos entender quiénes somos a través de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, María, quiero comprometerte públicamente que cuando tú vengas a la República Dominicana, cuando pase todo esto, todo esto, tiene que venir a República Dominicana porque queremos preparar una conferencia para mujeres donde queremos que tú seas nuestra invitada. Así que desde ya... Amén.